¿Cómo explicar ese amor que sientes tú hacia un pecador como yo? Oh corazón divino de mi amado Jesús, concédeme un corazón semejante al tuyo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Oh corazón sacratísimo de Jesús, que con fervientes deseos y ardiente amor, deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones, inflama y consume las maldades e imperfecciones del mío para que se abrace en tu amor. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh amantísimo corazón, y la que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas, oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón, yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines y de toda tu corte celestial y todas las que te puede dar el corazón de tu Santísima Madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Toma mi vida, la pongo a tus pies, perdona mis faltas, y tu amor prepararé. Corazón sagrado de Jesús, hoy venimos ante ti para adorarte. Amén.